A diario entregan cercanía y tranquilidad a la comunidad, en calles y plazas, realizando servicios preventivos en apoyo a la función operativa, demostrando su preparación y lealtad en cada rincón del país. Este grupo está integrado además por un escuadrón de Golden Retriever, detectores de droga y estupefacientes, ejemplares de la raza belga Malinois, que ayudan en la detección de artefactos explosivos y los ovejeros alemanes, especialistas en la búsqueda de personas. Destila ahora una escuadra de experimentados perritos policiales que luego de haber servido incondicionalmente a la institución y a la comunidad, hoy se despiden. El día de mañana ellos pasarán a retiro, vivirán con las familias de sus guías y disfrutarán de un merecido descanso, rodeados de amor y compañía. Muchas gracias, Kofi, Colomba, Elvia, Dakar, Kailin y Esra y Riqueza, todos del emblema verde. A continuación en la escuadra de cachorros de carabineros, que en un futuro próximo llevarán seguridad y tranquilidad a la comunidad. Estos pequeñitos son la generación de relevo de los canes que hoy dejan sus servicios. Bienvenidos, Coban, Kobu, Kurt, Ken, Caleb, Kylie y Chloe. Para finalizar presentamos a los cachorritos de nuestros amigos de Mirada Animal Chile, junto a los cuales hacemos un llamado a la adopción y tenencia responsable. Hoy estos perritos se presentan en brazos de los carabineros para encontrar un hogar y ser parte de una familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!